Luego de 60 años de zozobra y preocupación por parte de pobladores que viven cerca del viejo presidio San Pedrano, ya respiran tranquilidad, al iniciar una nueva semana sin bulla de traslados e intranquilidad, de que la bomba de tiempo en cualquier momento podría estallar. Este 14 de octubre se cumplió esa meta, en donde salieron los últimos 941 privados de libertad de este sector y los reubicados los reubicaron directamente en diferentes centros penales de nuestro país. Bueno, recordemos que en la década pasada este centro penal fue creado para albergar solo 800 privados de libertad, lo que en su momento se excedió y tuvo una población penitenciaria y subió al 177%, lo que concluía básicamente que tenía más de 4.000 privados de libertad en donde el hacinamiento era propicio y esto mantenía básicamente en otras expectativas que ahí se cometían dentro del mismo otro tipo de situaciones ilícitas. Por su parte, ex internos y quienes ahora han sido rehabilitados y reinsertados en la sociedad mediante la pastoral penitenciaria, indican que los programas para avanzar están provechosos dentro del penal, pero ahora deben ver la forma en cómo las autoridades los reubicarán. Bueno, para mi persona y todo eso sería beneficioso para todos en el país, que así como el presidente mandó a todas las personas del centro penal para otros centros penales, que cuando construya el centro penal de Naco, que ahí hayan áreas de rehabilitación, para que cuando esas personas salgan, ya tengan un, digamos, cambiar desde ahí adentro, para cuando vengan aquí afuera esas personas tengan una meta, que no es seguir en lo malo, sino seguir el proceso de reinserción, inserción, rehabilitarse, eso es lo mejor para tener un cambio, porque si no hay rehabilitación dentro de un centro penal, no hay rehabilitación fuera del penal. Cada persona que toma la decisión de cambiar, de no ser el mismo cuando entró, esa persona es una persona que no va a salir a delinquir, que está pensando en un futuro, en un futuro no solo para él, sino para todos, porque si esa persona cambia, alrededor de él cambian muchas cosas, que la familia ya no va a tener ese martirio de que va a pensar que va a volver al centro penal, una persona que ya no está pensando en andar delinquiendo, una persona que ya es productiva para la sociedad, eso es lo que nosotros queremos y queremos seguirlo haciendo, con la ayuda de todos. En el actual predio donde se ubica el recinto carcelario solo está el rótulo que dice cerrado, y la soledad que ronda la zona, sin embargo sigue custodiado por autoridades. Con el apoyo en cámara de Héctor Mijívar les informó Román Paz, porque cuando en noticias se trata Canal 6 siempre es primero.